Como ya comenta el canciller, el proceso está muy bien articulado. Todo lo que tiene que ver con el identificar estas proveedurías globales, negociar la adquisición, hacer el transporte, estamos muy agradecidos con el canciller y el equipo de Relaciones Exteriores porque nos ha permitido una eficiencia nunca antes vista de este acceso a unos mercados sumamente restringidos en este momento. Al interior del país, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, está al frente de coordinar justamente este enlace con la Cancillería y la provisión hacia las entidades federativas, específicamente el doctor Alejandro Calderón Alipi, quien tiene una encomienda de ser el coordinador nacional de abasto para estos asuntos, ya lo era antes de COVID y ahora lo está haciendo para COVID. Y otras áreas de la Secretaría de Salud, concretamente la subsecretaría que coordino a través de sus órganos desconcentrados, integra los equipos técnicos, los equipos de especialistas que dan la opinión técnica respecto a los insumos antes de adquirirlos y luego una vez que llegan y también que da recomendaciones con base en la necesidad donde habría que priorizar la distribución. Ese es el mecanismo.